¡Muy buenas a todos! Aquí GANIKO comentando y bueno, estamos en la batalla de los dioses, episodio número 13 y continuamos por donde lo dejamos, bueno, no, pero casi, ¿vale? Eh, si sabéis, en el último episodio, ¿vale? Dije de que quería reformar la casa y así, o sea, ir a hacer algunas cosillas, ¿vale? Y eso es lo que he hecho, como veis, ¿vale? Ya hemos reformado nuestra, nuestra casa, pero también hemos hecho algunas cosillas más, que os voy a mostrar ahora mismo. Bueno, pues, miramos al suelo, ahí estamos, ¿vale? Que no os quería, no os quiero mostrar todavía lo que he hecho, primero que todo, ¿vale? Os voy a mostrar la casa, ¿vale? Como veis, la primera planta sigue exactamente igual, la segunda planta ha cambiado un poquito, ¿vale? Lo que he hecho es poner cofres, ¿vale? Y los he ido ordenando un poco, ¿vale? Aquí he puesto lo que son las cosas de mi mascota, ¿vale? Que las tengo aquí, que las quiero subir de nivel, pero no hay manera, porque no hay manera. La comida un poquito variada, el equipo, pues, las armas que he ido usando más gastadas, etcétera, 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 etcétera. Aquí me han quedado algunos de los ganchos de las cuerdas que hice, ¿vale? Los cofres de trampa, porque estos son cofres de trampa, ¿vale? Que como veis, no tienen texturas. Aquí los bloques de construcción, todos los bloques que tengo, más algunos que no sé dónde poner bien, bloques de construcción, aquí hay la cama que me sobra cuando me voy de aventura. Aquí tengo cosas diversas que me van soltando los mobs, alguna de estas que he conseguido. Cosas diversas, ¿vale? Luego, aquí tengo armaduras, ¿vale? Como podéis ver, todas las armaduras que nos han subido, más las tres cabezas que cogimos de no sé dónde, pero las cogimos. Aquí tengo los minerales, todos los minerales que tenemos hasta ahora, ¿vale? Aquí tengo también, y esto debería ir por aquí, perfecto, ¿vale? Y aquí de momento no tengo nada, ¿vale? Aquí tengo mi cama, y si subimos a la tercera planta, como veis, tengo aquí la mesa de encantamiento, que quiero, le he puesto aquí un techo así de color amarillo, que era la única flor que teníamos así en bastante cantidad. Y como veis, aquí tenemos, aquí vamos a hacer la librería. Entonces, en el día de hoy, vamos a hacer, corriendo la librería, ¿vale? Vamos a ver si me encanta mi espada. Y rápidamente, uy, que estoy viendo ahí un poquito, rápidamente vamos a ir a ver el enano y a ver si nos dice como bueno, más fuerte. Bueno, entonces, ¿qué es lo que he estado haciendo todo este tiempo, vale? Lo que he estado haciendo es, como veis, agrandar un poco mi villa, ¿vale? Mi zona segura, ¿vale? Como podéis ver, es más que segura, es bastante grande. El por qué. Primero, porque no paraban de aparecerme, o sea, no paraban de aparecerme monstruos, ¿vale? Tuve que ir por vaca, porque me di cuenta que no tenía cuero, entonces fui por vaca, las empecé a multiplicar y aquí siguen multiplicándose. Esta, ¿cómo he llegado aquí? Ni idea. En fin, bueno. También, aparte de eso, he hecho aquí, como veis, una casita, ¿vale? Muy monas ellas. Son todas iguales, no tiene nada. ¿El por qué? Porque estoy harto de encontrarme, como veis, tengo 36 niveles y 12 niveles de habilidad, ¿vale? Y estoy harto de encontrarme aldeanos, ¿vale? Que los veo muriendo por ahí. Entonces, los guerreros que me encuentro los dejo, ¿vale? Pero los que son aldeanos normal, mi intención es traérmelo aquí, ¿vale? Que iban aquí más o menos felices, sin que aquí más o menos los he tenido protegidos. Entonces, vamos a ir realmente a ver si ha crecido mucho la caña de azúcar, porque la he estado recogiendo, ¿vale? Entonces, no creo que haya recogido mucho, pero como veis, vamos a hacer pollito este. Venga, venid, 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 venid. Ahí estamos, gracias por subirme, hombre, gracias. Uno menos. Otro menos, pollito menos. Esto por aquí menos. Por aquí, perfecto. Vale, como veis, no ha crecido mucho, ¿vale? La que voy a recoger ahora mismo, pero bueno. Espero que tenga suficiente más o menos con lo que tengo y si no, pues... Nada, no pasa nada. Aquí me he quitado uno, tengo 21 aquí, 41 allí. Creo que no me va a bastar. Aquí tengo más que estuve plantando, pero... Esto lo quiero quitar, pero como me hacía falta tanto, pues... Digo, lo voy a dejar de momento ahí. Entonces, rápidamente, vamos a coger esto. Aquí ha crecido uno, perfecto. Aquí ha crecido otro, perfecto. Vale, como veis, una granja muy sencillita, ¿vale? Esto todo se lo he reformado de madera. Oye, está muy... Y las zanahorias han crecido todas. Las patas han crecido todas. Y el trigo, ¿vale? Esto de aquí no era trigo. Era una cosa. Lo tengo en el cofre que no me acuerdo que yo pensaba que era trigo, pero no era trigo. Entonces, pues... Pues tuve que quitarlo y volví a buscar semillitas y volví a plantarlo todo. O sea, que una faena que no veas. Pero bueno, ya estamos aquí. Ya lo importante que está plantado el trigo, ¿vale? Para las vacas, porque yo... En serio, no sé por qué, pero... Mira, he saltado ahí, ¿vale? No pasa nada. Vi una cosa que era igual que el trigo. Digo, mira, esto... Luego se podrá hacer trigo. Mi... En mi cabeza, ¿vale? En mi cabeza yo veía que eso era trigo. No sé por qué. No preguntarme por qué, pero... No sé si sea por la forma... O por qué, pero digo... Con esto, yo hago trigo. Y efectivamente, no podía hacer trigo con eso. Entonces, pues... Despedirse un cultivo... Y como os he estado contando, tuve que coger, ponerme a plantar semillitas y buscar semillitas. Con lo que eso... Pero bueno, como estuve reformando también mi casa... La... Esto como que no voy a plantar la misma, no me interesa mucho. Y esto... Sí. Tuve que estar... Como estuve reformando mi casa, pues... Cogí mucha semillita. Entonces, tampoco es que fuera una... Una gran búsqueda, ¿vale? Me ha llevado bastante horas de reformar mi casa, ¿vale? Pero bueno... A lo he hecho pecho, ¿vale? Ya está hecho. Estoy muy contento de cómo ha quedado. Que es lo importante. Y ya está. Ahí estamos. La casa, más o menos. Quería hacer una cosa así. No sabía decir los cofres. Ponerlo en una zona subterránea o no. Pero claro... Lo estoy pensando... Digo, vamos a ver. Digo, porque tenía pensado ya también hacerlo de la... La villa, digo. Va a ser demasiado trabajo. Voy a tener muchísimas más horas. Porque tengo que picar ahora todo. Digo, prefiero hacer otra planta más. Mejor. Y yo creo que bien. Que el día de mañana tengo más minerales y me hace falta. Pues... Perfecto. Ahí viene. Venga, ven para acá, bonito. Ah, hasta luego. Vale. Ah, hasta luego. Como veis, siguen apareciendo aquí. Pero cuando me traiga aquí los aldeanos. Y me traiga el aldeano guerrero. No. Pero ¿por qué han aparecido tanto? Si hace un segundo no había nadie. Vale. Venga, muere, muere. Perfecto. Vuelven por aquí. Vale. Cuando me traigan los aldeanos guerreros. Van a proteger toda esta zona. Así que ya podré volver aquí seguramente. Y sin ningún peligro. O sea que... Perfecto. Vale. Vamos a darle de comer. Ejépticamente a todos los cerdos. Ahí estamos. Venga. Vamos a comer, bonito. A comer, 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 comer. Ahí. Vale. Ejépticamente a todas las vacas. Vacas han matado ya a un montonaco. Pero bueno. Ahí estamos. Perfecto. Vamos por aquí. Ahí estamos. Me hacéis otra vez el logro de recuperación. No tengo ni idea por qué. No sé si porque como estuve tocando el tema de los códigos. Por el tema del bug que se me quedó. Vale. Estuve probando cosas. Sería por eso. Ni idea. Pero bueno. Nos vamos a comida. Estuve plantando lo que es el barley este. ¿Vale? Y el barley este. Jugaría que era igual que esto. Pero como veis no es igual. Bueno. Entonces. Tenemos aquí 18 filetes. Aquí tengo bastante cuero ya. Papel. 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 Y los bloques. ¿Dónde he dejado yo esto? Cosas. Cosas. Perfecto. Entonces. Me falta una mesa de crafteo. Que no he puesto una mesa de crafteo aquí. Vamos a ponerla por ejemplo. Aquí. Yo creo que aquí está bien. Ahí como que nos quiera. O quitamos este bloque. Lo ponemos aquí. Sí mejor. Yo creo que sí mejor. Con equipo. Cogemos el hacha. Picamos. Y picamos. Perfecto. Y aquí. Picamos esto. Y ponemos esto. Ahí estamos. Perfecto. Vale. Esto hacemos así. Más o menos. Estuve haciendo las cuentas. De cuánto me lo hace falta. Y. No llegamos. Ni de coña. Os lo digo ya. Que no vamos a llegar ni de coña. Pero bueno. Ahí estamos. Y ahí estamos. Aquí tengo dos. Me. Entonces. Para hacer la librería. Vamos a necesitar mucha madera. Que. Creo que me he quedado ya sin madera. Que tengo. Tierra. Tierra. Más allá tengo aquí. 53. Tabladera 53. Aquí 13. Madre mía. Es que gasté casi toda la madera. En hacer la casa. Y la verdad. Está ocupando tantas cosas. Con lo de la casa. Que es que no he caído. Que me iba a faltar madera. Ni que me iba a faltar otro. Pero bueno. No pasa nada. El objetivo de hoy. Es principalmente. ¿Sabes? El objetivo. Como voy. 18 libros. No me llegan. Ni de leche. Ni de. Ni de ilusiones. Me llegan. Mi objetivo de hoy. No es. No es hacer la mesa de encantamiento. Esto ya lo haré. Fuera cámara. ¿Vale? No tiene tampoco. Porque no tiene tampoco lío. ¿Vale? Mi objetivo de hoy. Es. Primero. Dormir. Vamos a dormir. Rápidamente. Es ir a la casa del enano. A ver que nos manda. Porque. O sea. O que nos dice. Mejor dicho. Porque yo he cumplido. Entonces. Tenemos 18 librerías. No sé cuántas eran. La verdad no sé cuántas eran. Pero. 1. 2. 3. Las esquinas creo que no contaban. Creo. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Y 11. Vamos a ver con 11. Si llegamos a nivel 30. Nivel 22. No. Ya. Como veis. Tengo que poner más librería. Eh. Pa 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 pa. A ver si ponemos aquí. Llegamos a nivel 30. Nivel 30. Nivel 26. Que va. Aquí. Y aquí. Bueno pues. Pues parece que sí. Que nos han bastado. Con las que he hecho. Nivel 30. Perfecto. Entonces. Mi intención. Como veis que aquí queda muy feo. Así. Creo yo que queda feo. Mi intención era ponerlas aquí. Quitar estas de aquí. Vale. A ver si así. Estos se quedan más abiertos. Y estos siguen llegando a nivel 30. Nivel 30. Perfecto. Pues. Estas de aquí también las voy a quitar. Y estas. Vale. Lo voy a volver otra vez a craftear. Y ya vamos a encantarnos la espada. Que creo yo que es lo que nos falta ya. Para ser todopoderoso. 4. Listo. Por aquí. Perfecto. 4 más. 1, 2. Y 1 y 2. Perfecto. Yo creo que está. Super mega ultra bien. No está espada aquí. Nivel 30. Perfecto. Es que lo que tengo. No quiero. Que me ocupe tanto espacio. Mejor que si quito hasta aquí. Y hasta aquí. Lo pongo aquí y aquí. Mejor. No quiero que me ocupe mucho espacio. Porque no tengo mucho espacio aquí. Entonces. Si luego pongo librería. Que tengo en mod de las librerías. La pongo. Pues me va a costar mucho menos. Tengo más espacio. Esto por aquí. Y esto por aquí. 2 y 2. Perfecto. Perfecto. Entonces ponemos. Esta aquí. Y esta aquí. Y nos queda una cosa así. Y nivel 30. Encantamos. Nos ha dado. Ingempilidad. Y posición de los autrópodos. Mie. Bueno. Nos ha dado lo peor que nos podía dar. Pero bueno. Tampoco nos vamos a quejar. Nos vamos a ir ya. Vamos a dejar las cosas de comida por aquí. El cuero. Al final nos ha sobrado un montón. Alco de cuero. Estoy matando un montón de vacas fuera. Sobre todo. Y es lo que me ha dado tanto cuero. Pero bueno. Comida. 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 Esto es aquí. Porque creo que comida se puede comer con algún crasteo o algo. Zanahora. Nos vamos a llevar 50. La carne. Libro. Dejamos. No. Madre mía. Estoy dando aquí tontería. Los bloques. Me los llevo. Estos bloques me los llevo. El H me los lleva. Y los libros. Los voy a dejar en cosas. Porque no sé. Como. Es más. No sé si tengo aquí más comida. O no. 8. Veis. Tengo más comida aquí. Perfecto. Y 2. Bueno. Pues. Ah. Una cosa más. Aquí me he hecho una basurita. Como iba desapareciendo. Una cosa. Un mecanismo muy sencillo de resto. Vale. Para. Madre mía. Esperad un momentito. Que vienen a por mí. Ahí estamos. Madre mía. Qué ansia. Qué ansia. Qué ansia. De por mí. Madre mía. Bueno. Pues. Nos vamos a ir ya. Vale. Vámonos pitando. A ver. A nuestro amigo. El Inanu. Bueno. Dicho esto. De deciros. Vale. Que. De camino. A casa del nano. Me di cuenta. De que había una. Una casa de una bruja. De una bruja oscura. Igual que matamos en. En. Ah. Por cierto. Vamos a ponernos las habilidades. Vale. Nos vamos a poner. En defensa. Hasta llegar al nivel 30. 30. Eh. Ataque. Yo creo que más o menos. Está bien. Pero bueno. Vamos a ponernos. 35. Eh. Cocina. Me interesa tener a cocina. Bastante. Fundición también. Vamos a ver. A ver. Ya no. Me interesa tener a cocina. Fundición también. Y al 10. Perfecto. Vale. Entonces. Bueno. Pues vamos a ir a. Vamos a meterle una hostia. Esta. Como somos de fuerte. Ya. Ven para acá bonito. Ven para acá. 15. 14. Hemos quitado 14 de un ataque. Quitamos 14. Perfecto. Con esta espada. O sea. Quitamos más o menos unos 4. O sea. Sin esta espada. Quitaríamos 4. Ahora vamos a poder pegar con el puño. ¿Cuánto quitamos? Sí. Más o menos. Un poco menos quizás. Vale. Y lo que me he dado cuenta. Es que subo muy rápido de nivel. Eh. Lo que es peleando. Como veis. Nivel 11. Ya peleando. Vale. Es que subo súper rápido de nivel. Eso es lo que me da. Para el elegirme en modo guerrero. Que subo súper rápido de nivel. Esto. El uso. Estoy buscando también comidas y eso. Pero nada. El uso. Con el uso es. Troll y doll. Bueno. Pues esto lo vamos a intentar hacer. Vale. Porque tiene buena pinta. No sé qué será. Pero. Lo dejaremos para el próximo episodio. A lo mejor investigaré. Y a ver. O sea. Y veré. Madre mía. La lengua tan temprano. Que me trabé yo mismo. Y veré qué es. Madre mía. Mi bichito. No. 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 No quiero jugar con ustedes. No quiero jugar. No sé cómo matar. A estos bichos. ¿Veis? Ahí está la casa esa de la bruja. Que os estaba contando anteriormente. Que no sé cómo no la vimos. Sinceramente. Hasta luego. Me voy a dejar quebradamente. Antes que. Me pille ese bicho. Sin que vamos a matar. A la bruja. Vale. Por si el enano nos da directamente el poder. Y. Y ya está. Vale. Para no caiga algo de acción en el capítulo de hoy. Vamos. Ahí está la bruja. Nuestro objetivo. Es una bruja oscura. Vamos allá. No sé cómo pillarla tampoco. Porque no tengo flechas. Vale. Se ha hecho una noche. Ciertamente esto es a cosa de la. Madre mía. Esto es a cosa de la bruja. Vale. Pues. Ya está. Listo. Ole. Que rápido. Así que rápido. Nos ha dado dos darchas. Que por cierto. No sé para qué será. Ah. Le he hecho a YouTube. Madre. Me ha asustado. Vale. Lo que me ha jodido un poco. Entre comillas. Que es de. Noche. Por culpa de la bruja. Entonces. Esto me ha jodido. Tengo miedo. Porque no voy a llegar bien. Bueno. Aunque el enano está ahí. Pero bueno. Yo creo que sí. Ahí estamos. Sin que quedamos. Aquí no hay más nada que pueda llevarme. ¿No? Esto es bloque de oro. Un bloque. No me traigo pico. Me cago. Me cago. Bueno. Ya vendré por las cosas. Porque tiene. Esto es. Carbón. Son bloques de carbón. A lo gratis. ¿Vale? Ocidiana también es gratis. Veamos. Ocidiana tampoco me hace falta. Y muchas cositas gratis. Que vendemos otro aquí. Ahí estamos. Matamos este. Ahí estamos. Nos alejamos. Ejepiamente. Vale. Esto no sé qué es. No sé qué. Pero madre mía. La hostia que me ha pegado. Madre mía. Madre mía. Pero, pero. Otra vez. Los enanos estos. De los cojones. Madre mía. Al final. Hoy pillamos. ¿Vale? Hoy vamos a pillar. ¿Vale? Pero vamos a pillar por tonto. ¿Vale? Pues seguí aquí. Madre mía. Vamos. Venga. Vamos ya a la casa de enanos. A ver qué me dicen mis queridos amigos. Vale. Pillamos. 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 Madre mía. Que sí pillamos. Un momentito. Un momentito. Que me. Que me concentre. No tengo nada. Vale. Vamos a volver rápidamente a mi casa. ¿Vale? Porque es que no me he traído el pico. No me he traído. No me he traído nada. ¿Vale? O sea. Me hemos venido con la prisa como un tontaco. Y yo estoy cuidando los creepers. ¿Vale? Pero no explotan. Vale. Volvemos. Muy rápidamente a mi casa. Que está. A doscientos y pico de metro. ¿Vale? Madre mía. Madre mía. Me matan. Me matan. Ay. Hacemos. Obviamente. Cogemos todas las cosas. Nos equipamos. Madre mía. Madre mía. Ahora nos faltan corazones otra vez. No sé el motivo del por qué. Cuando morimos nos faltan corazones. Pero bueno. Ya aparecerán. Espero. Si no. Pues. No pasa nada. Madre mía. Es que es súper de noche. Es que no puedo hacer nada. ¿Vale? Y ahora mucho menos. Que me faltan corazones. Es que si yo he cometido un error muy. Muy. Pero que muy grande. ¿Vale? Ah. Los tengo en el inventario. Bueno. Por lo menos tengo los corazones en el inventario. Los he perdido. ¿Vale? Pero. El. El. O sea. El irme sin pico. Sin cama. Y sin nada. Así no es. Porque es que este mundo por las noches. Es. Es. La vida imposible. ¿Vale? Pero. ¿Usted estáis viendo esto? Vale. Vale. Me matan. Me matan a hostia. Que da gusto. Venga. Coge. Ganyku. Coge. Venga. Vamos. Que estamos en casita ya. Que estamos. En casita ya. No me deja. No me deja. No me deja. Vivir mi vida. Madre mía. Pero déjame. Pero. Fus. Voy a dormir. Voy a dormir. Porque es que. El. Leyo. De su madre. Me está minando la moral. ¿Vale? Perfecto. Vamos a ir por nuestras cosas. Porque es que. Al final. Vamos a perder las cosas. Por tonto. ¿Vale? Por el. Puñetero. Ay. Señor. Que coraje me da. Cuando empezamos un capítulo. Pillando así. Tantas veces. Madre mía. Es que no. Me. Es que no puedo hacerle nada. Es que me pega directamente. Equipo. Espada. Venga. Yo. En serio. Que no me mate más. Que. Es que. Ya me está terminando la moral. ¿Vale? Vamos a usar un poco de estrategia. Porque si no. Atacándole de arriba. Venga. Ven para. Ah. Es que no puedo pegarle. Pero. Venga ya. Es que no me deja pegarle. Entonces. Como leche. Le voy a hacer daño. Bueno. Perdonad. Pero me voy a poner en modo. Momento pacífico. ¿Vale? Porque es que. Estáis viendo. Es que le he pegado. Y no le quito nada. Y es que al final. Van a desaparecer las cosas. Por un fallo del mod. O yo que sé. Y no quiero eso. ¿Vale? Entonces. Me pongo los corazones. Muy rápidamente. Pero. Voy a poner el fall. Pero es que no puedo hacer otra cosa. Lo estáis viendo. Que no me han dejado. Que no me han dejado. ¿Vale? Vale. Perfecto. Nos ponemos la armadura. Que creo que hemos perdido. Aparte de la armadura. Las piernas. Me cago en su puñetera madre. Pero bueno. No pasa nada. Ahora lo he hecho. Perfecto. Perfecto. Ah no. Vale. Tranqui. 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 Vale. Perfecto. 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 Y perfecto. Bueno. Madre mía. La que me han dado. La que me han dado. La que me han dado. Pues la he mandado. Ahora vamos. Papi pa. Cogemos la cama. Pico. No tengo. Tengo un pico de hierro aquí. Que está mi derro ya. Minerales. Vamos a coger. Un pico de hierro. Y un pico de luminite. Vale. Porque no sé cuál es mejor. Para vamos a coger. Para tengo una de hierro aquí. Lo que voy a hacer. Perfecto. Minerales. Y madera. Madre mía. Es que me han pegado. Vamos. De hostias. Que es cosa mala. Que me da mucho coraje. Por ejemplo. El hecho de que. Habéis visto. De que se le contó a mi buena. O sea. Contó a mi buena punta. Para coger. Y. Y pegarle. Alguna otra espada. Pero es que. Cuando he visto ya. Que no le podíamos pegar. Y nos estaba dando por todos lados. Ya me ha minado la moral. Vale. Me ha matado. Entre comillas. Y bueno. Y así que sí. Vamos. No sé si es a. Las cosas estas que nos han dado. Vamos a dejarlo. El desert. Este. Lo vamos a dejar aquí. Por ahora. Porque no sé muy bien. Para qué sirven estas cositas. Cuatro. Y cuatro. Vale. Pues pico de luminosidad. Es igual que el de hielo. Sin que. Que perfecto. Y bueno. Vamos a volver. Otra vez a la casa de enanos. Rápidamente. Vale. No quiero. Perder más tiempo. Vale. Pues. Y yo es que fijaros. La cantidad de. Vale. Paso de vuestra cara. Directamente. Hoy no he luchado con ustedes. Mi objetivo principal. Es. El que es. Que es. Ir a la casita del. El anito. Vamos a la casa del. El anito. Todo. Vamos a la casa del. El anito. Todo. Vamos. Nani. 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 Hola amigas. Veis. Aquí tengo una aldeana de estas. Ya la buscaré. Vale. Porque. Es suerte que siga. Aquí tenemos otro amigo. También me lo llevaré para mi casa. Que está mosqueado. Pues. Vete a molestar a otro. Pues. Perfecto. Si está mosqueado con tu vida. Me parece muy bien. Pero a mí me deja tranquilito. Que ya he pillado bastante. Vale. Pues ya sabemos. Ya sabemos dos cosas. Primera. Que no podemos salir más sin cama. Y segunda. Que. Los centauros. Eso. No podemos matarlo. Con espada. Dos cosas muy interesantes. De saber. Los bichos. Tampoco. No sé. En serio. Quiero. Me he enterado de cómo matan los bichos. Porque. Tampoco le puedo pegar a los otros. Así que. Que me están mirando la moda bastante esa gente ya. Bueno. ¿Veis? No puedo pegarle a esa gente. Son unos cuantos. De las ramas del. Del. Y. Temo. Que es el mod. Que añade los mobs. ¿Vale? Que no me deja matarlos. Entonces. No sé. Si es porque tengo que matar con alguna arma especial. O las espadas no le valen. Con el pico. Creo que también. Probe y tampoco. Sin que. Bueno. Ya estamos aquí. Perfecto. Por fin. Hemos llegado. Espero que nuestro amigo esté. Si te mato. Buena. Wilfredo. Buena Wilfredo. Hola. He estado hablando con mi tribu. Y me han dicho. Que hay una espada muy poderosa. Que te podría ayudar en tu misión. Pero tienes que pagar un precio. Un precio. Dice. ¿Qué precio tiene? Yo cumplí con lo que me dijiste. Te dice el favor. Díjate por todo. ¿Ya no vienes con esto? En fin. ¿Qué precio es? El precio. Es que se siente a un herzo. Ese herzo. Ha matado a cientos de mis hermanos. Y como castigo. Su tribu. Los encerró. Maldito herzo. Bénico. Mátalo. Y te diré dónde está esa espada. Por favor amigo. Vale. Bueno. Pues si así. Yo me encargaré de eso. Pero. Espero. Vale. Que cumplas tu promesa. Y una vez que lo mate. Me digas. Cómo volverme más fuerte. O sea. Que me des ya. La espada. ¿Vale? O me digas dónde está la espada por lo menos. Bueno. Entonces. Dime dónde está. Dónde puedo encontrarlo. Tal como salgas de aquí. Dirígete al norte. Allí continúe el resto. Hasta llegar a una torre. Pásala. Y verás una prisión protegida por el bosque. Mata a el herzo. Y vuelve con vida compañero. Vale. Perfecto. Pues así lo haré. Nos vemos Wilfredo. Hasta pronto. Bueno. Pues ya tenemos un misión. Pero. La vamos a ver. ¿Sabéis cuándo? En el próximo episodio. Porque nos hemos quedado sin tiempo. Y bueno. Ya sabéis. Si os está gustando la serie. Dale like. Suscribiros. Que guapo soy. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.